Hoy vengo a hablarte del Xiaomi Electric Scooter 4Go, el modelo más económico de la compañía y también el patinete de la gama más baja que he probado en mi vida, por lo que en teoría los materiales, las calidades, deberían ser las más sencillas, el patinete pues más básico que he tenido nunca y si bien es cierto que es el más básico, me ha dejado completamente sorprendido la calidad que mantiene a este precio quiero decir, salió a la venta por unos 300 euros, un precio que nunca fue real porque siempre estaba más bajo por el entorno de los 280 o 250 euros, pero es que encima esta semana en Amazon está por 240 euros por ese precio lo que este patinete ofrece es increíble, para empezar lo que me gusta es que es honesto quiero decir, llevo con este patinete un mes y unas dos semanas aproximadamente, le he dado bastante caña y todo lo que prometía lo ha cumplido, es cierto que lo que prometía no era gran cosa por ejemplo, tenemos un motor de máximo 250 vatios de potencia con picos de hasta 450 no es algo bastante sorprendente, es normalito tirando a eso, a la gama más baja tenemos una batería de 18 kilómetros de autonomía, que la verdad pues no es mucho de hecho es dentro de la parte más baja de lo que te esperas y después una velocidad máxima de solamente 20 kilómetros por hora, cuando por ley se permiten hasta 25 un patinete que no promete mucho, el tema es que lo cumple todo y estoy acostumbrado a ver patinetes que prometen pues mucha más velocidad, más batería y después en el día a día, pues lo que hacen es mucho menos cierto de lo que prometen si te dicen 30 kilómetros, al final son 25 o 22, este no y quizás lo que más me sorprende aparte de todo esto, que veremos ahora autonomía real, velocidad y todo es que te montas y se siente como un patinete de Xiaomi normal de calidades realmente buenas y no olvidemos que los patinetes típicos de Xiaomi a los que lo estoy comparando en calidad de rodadura, en llevarlo y que sea cómodo, se sienta sólido cuestan casi 500 euros, este menos de 250, prácticamente la mitad y te montas y lo que te llevas es calidad y lo digo en serio, me esperaba más plástico, pero no, aquí todo es metálico, se siente muy bien goma aquí, que fijaos, el desgaste tras un mes y medio prácticamente está perfecto suave en el timbre la pantalla que se ha apagado justo antes se ve perfectamente bajo el sol aquí pues parpadea en la cámara porque por la frecuencia se ve pero yo en persona lo veo perfectamente es más, quizás llevaría un poco, ahí está la imagen veis que no parpadea el pulsador, perfecto el manillar es que prácticamente no hay nada de holgura materiales perfectos y eso que no lo he limpiado ni nada, fijaros el guardabarros está sucio porque precisamente por las ruedas lo meto en terrenos como estos que vemos por aquí caminos de tierra, si consigo enfocar aquí lo vais a tener ahí está pues eso lo meto aquí en nuestro patinete y no parece darle ningún tipo de problema el tema, como decía es que es un patinete que yo recomiendo solamente para aquellas personas que vayan a moverse por la ciudad ¿por qué? básicamente porque son justamente el lugar donde vas a sacar la ventaja si en el día a día utilizas el patinete en largas distancias y no lo mueves mucho es simplemente de la puerta de la calle a la puerta de donde vayas no vas a notar las ventajas por ejemplo un patinete más grande, más pesado, más veloz y con más autonomía pues va a ser mejor que este pero en la ciudad donde yo al menos valoro mucho que se mueva rápido, que sea ágil que si después lo subo a un quinto piso con ascensor o por las escaleras no pese mucho o que va bien dentro de un coche ahí es justo donde está la ventaja de contar con un patinete como este porque sí, así de primeras 18 kilómetros parece bastante poca autonomía y yo acostumbrado a patinetes de entre 25 y 30 kilómetros esto es casi la mitad pues estaba preocupado y los primeros días salí a la calle a hacer mi viaje habitual mi trayecto con miedo a quedar sin batería y me di cuenta siendo pues pendiente de esta batería que yo rara vez hacía más de 12 o 15 kilómetros en mi día a día sin pasar por casa o un enchufe por lo que sí, quizás un poco nervioso de si iba a llegar o no pero al final siempre llegaba nunca estaba sin batería y el rendimiento del patinete pues en comparación a uno que tuviera el doble de batería me daba igual porque iba a llegar igualmente así que visto esto estaba bastante más contento además puedo decir que los 18 kilómetros que ofrece este patinete son los más reales que he visto nunca porque muchos patinetes como decía antes prometen 30 kilómetros de autonomía y te dan 25, 22 o incluso 20 depende de las pendientes, el peso, velocidad, etc. aquí los 18 es que son prácticamente reales yo he hecho 18 prácticamente siempre aquí hay un pequeño truco para este patinete normalmente pues vas más rápido en otros modelos a 25 por hora como mínimo con este Xiaomi 4 Go lo hace a 20 kilómetros por hora por lo que ya es más fácil cumplir esa que me distancia pero bueno, por lo menos lo hace no te están mintiendo así que en ese punto no está mal del todo comentar además que algo que me parece muy interesante es que este patinete sea para personas que buscan moverse pero ni entienden o no quieren preocuparse nada del patinete porque todo lo que tiene sirve para que enchufes salgas a la calle vuelvas y te olvides que al patinete no le pasa nada tanto para empezar con la calidad de construcción donde todo está muy sólido muy bien conseguido como también las ruedas son de unas 8.1 pulgadas pero son macizas no tienen aire y no pueden pinchar por lo que voy a llevar como yo por caminos de tierra como estos sin preocuparte por aquí, por donde quieras porque no se va a pinchar y esto en el pasado era una ventaja y también un problema ventaja, no pincha y cero mantenimiento el día que ya estén completamente lisas las cambias y para eso en un patinete pueden pasar años pero 4 o 5 años o más y te olvidas cero gasto en mantenimiento lo malo al no contar con aire que es muy bueno para poder amortiguar un poco mejor y ser patinete pues sin amortiguación el aire hacía mucho pero en los últimos años Xiaomi y muchas marcas más no solamente ellos han mejorado mucho la calidad y a ver no son tan cómodos pero no me resulta ningún problema utilizar en mi día a día ruedas macizas porque el patinete está tan bien construido y la rodadura es de tanta calidad que sinceramente no me ha supuesto ninguna incomodidad llevarlo con esto por supuesto en lo que es una ciudad y a veces en caminos de tierra pero en un carril bici o calles normales y carretera ha ido perfecto y como decía antes con una muy buena calidad de rodadura otro punto que coincide en mi teoría de ser un patinete para gastarte lo mínimo y cero mantenimiento es también el freno como veis tenemos el motor delante y detrás tenemos un freno de tambor no es con discos que bueno en el pasado sobre todo si hablábamos de coches los discos siempre son mucho mejores aguantan mejor la fatiga frenan mejor y todo perfecto único punto negativo se desgastan el tema es que esto no es un coche es un patinete y la capacidad de frenado de un tambor de un freno de tambor es realmente bueno y sigues con la ventaja de que prácticamente no vas a tener que mantenerlo nunca probablemente estos frenos sobrevivan al patinete pasen los años y quizás pase otra cosa cambias por otro mejor lo que tú quieras o ya no lo utilices y ese tambor va a seguir frenando como prácticamente el primer día y lo digo en serio una frenada que se une tanto al tambor trasero como al motor delantero hace que este patinete frene muy bien pero realmente muy bien una frenada de calidad y lo mas importante de seguridad que eso en los patinetes mas económicos muchas veces lo olvidan o pasan por alto y es quizás mas importante y mucho mas util para tu salud que ir mucho mas rápido asi que en este punto frenada tambien de muy buena calidad tenemos aqui la maneta y la verdad es que va perfecta luego tambien comentar que las luces van bastante bien eso si calidad tipica Xiaomi ninguna locura pero bueno durante la noche ves normal no es que super bien pero vas a ver bien y sobre todo van a verte practicamente perfectamente igual con el freno trasero que tenemos luz y aqui tambien te pueden ver contamos con guardabarros en las dos ruedas y poco mas me queda por decirte la autonomia es real pero la potencia que mucha gente puede preguntarse la verdad es que tambien me ha sorprendido como decía antes tenemos solamente 250 vatios yo esperaba acelerar lento que fuera mal y en subidas quizas sufrir pero no ha subido bastante bien de hecho como conoceréis en este canal hacemos una prueba siempre en una especie de subida en forma de z que sube a 3 niveles mas o menos y ahi lo ha subido a 18 km por hora que teniendo en cuenta que lo maximo es 20 km por hora la verdad es que no esta nada mal y algo que me sorprende tambien es que cuando baja del 40% de autonomia que vamos pasa casi todos los dias porque claro un 40% es gastar el 60% y eso son poco mas de 10 km asi que despues de haber hecho eso no he notado una bajada en potencia como pasaba con muchos xiaomis en el pasado aun asi he subido las cuestas asi que en este punto lo veo bien eso si no puedo negarte que 20 km por hora quizas es demasiado poco y 25 km que es lo maximo permitido estaria genial aun asi yo me compre este patinete por justamente eso un precio tan bajo cero mantenimiento y despues confiaba que aunque la bateria quede resentida porque si a mas velocidad va a gastar mas bateria eso es cierto pero pensaba que en un futuro muy cercano se haria popular y pronto habrian versiones en las que podrias deslimitar la velocidad sinceramente aun confio en esto estoy seguro de que en poco tiempo puede que un mes mas no lo se por fin se pueda deslimitar y podemos ir por lo menos a 25 por hora no digo romper la ley a mas de 25 no pero por lo menos 25 para ir mas rapido y llegar a los destinos algo mas velozmente porque si pareces en pocos kilometros solamente 5 pero yo que por ejemplo iba todos los dias a clase por la mañana debia salir unos 5 minutos antes con este patinete que con otros porque si no iba a llegar tarde asi que eso es para saberlo pero aun asi como digo confio en que pronto se pueda de momento no se puede pero quitando eso y espero en un futuro se pueda hacer por supuesto como digo voy a seguir investigando en cuanto a para como hacerlo haré un video contando como deslimitarlo y poder ir a 25 por hora en el xiaomi electric scooter 4 go el mas economico asi que si queréis verlo y os interesa si queréis os podéis suscribir asi que cuando haga ese video youtube por lo menos os avisara aun asi quitando eso para mi es el unico punto débil porque como tal la bateria es poca es pequeña pero por su precio es lo que te esperas y es como que te lo vas a comprar y quien busque un patinete de este precio no puede esperar mucha mas bateria ya me gustaria a mi me encantaria pero pagar 240 euros y esperar 40 km por lo menos con buena calidad y que te dure una bateria durante bastantes años es imposible solamente baterias de calidad mala mas economicas esta bateria es de las buenas asi que en ese punto vas a ver que si menos autonomia pero mucha mas vida útil con el paso de los años buena potencia una calidad de rodadura que te has montado en el y parece de verdad de calidad pues bastante buena y no puede ser mas simple un patinete para que no pierdas el tiempo llegues a tu casa enchufes es que en el cargador el cargador parece de un portatil es un enchufe cable y se acabo super sencillo cargas en unas 5 horas mas o menos una vez hecho eso enciendes te vas a donde sea y lo guardas y después algo que yo pensé va a ser un punto negativo el pliegue del patinete que no es digamos sencillo no es un pliegue rápido hay que quitarlo como mostre en el video del unboxing lo quitas y lo desmontas y después otra vez vuelves a montar pensé que va a ser un punto negativo porque pues es mas incómodo que un pequeño click como hacen otros muchos es cierto pero justamente por eso puedes guardarlo en muchas mas formas digamos cuando esta en el click el mastil pegado al patinete tienes que adaptarte si o si al tamaño del que te ofrece el patinete se acabo con este tienes mas libertad y caben espacios mas pequeños asi que es un poco menos comodo cierto pero despues cabe en muchas mas partes y lo subes igual de comodo asi que mi razon para entender un patinete que es mas lento que el resto y con menos bateria es que en la ciudad se mueve como pez en el agua y es perfecto pesa unos 13 kilos y medio lo mueves casi sin problemas cabe en cualquier parte carga muy rapido y despues el segundo punto lo que te decia es que por 250 euros no 240 ya en tu pais con todos los impuestos sin pagar envios sin hacer nada extraño un patinete asi esperar mejores caracteristicas con la misma calidad seria imposible asi que pienso que es el patinete pues del precio justo pagas 240 euros un precio de gama baja por un patinete con diria características por la velocidad y la autonomia pero la calidad y la durabilidad es de patinete mucho mas caro asi que si te cuadran los kilometros el peso y buscas un patinete para mi eminentemente de ciudad este es quizas de los mas comodos que he visto en mi vida pero bueno ya lo sabes eso ha sido solamente mi opinión te pregunto ahora despues de ver todo esto tu que opinas te ha gustado no te ha gustado y lo mas importante tienes uno o tienes pensado comprarte alguno ve a los comentarios y comentame cualquier cosa que me quieras decir de tu experiencia o si no lo tienes cualquier pregunta ve a los comentarios que te responderé lo antes posible poco mas que decir si te gusta dejame un like si quieres suscribirte pues puedes hacerlo y nos vemos en el proximo video hasta entonces cuitate adios